hola gente espero que le estén pasando muy pero muy bien yo soy deus expedio y ya sé que tenemos bastante bastante tiempo de no vernos de no subir contenido del canal y este esta serie de video blogs porque en realidad va a ser un vídeo semanal donde voy a resumir lo que se va haciendo durante toda toda mi semana para que ustedes más o menos sepan que está pasando conmigo mantener el canal un poco activo porque realmente llevo mucho 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 tiempo de no subir nada el canal y pues básicamente lo que quiero contarle en este tipo de vídeos que voy a hacer que va a ser como ya dije un resumen es que estoy haciendo que está pasando por mi vida y voy a comenzar con algo que yo sé que ya algunos de ustedes saben y es que me voy a casar entonces ahorita estoy bastante concentrado en todos los detalles de la boda todos los detalles de lo que son las invitaciones todos lo que requiere una boda también yo tengo mi trabajo y pues ahorita se está pasando por un momento complicado en el trabajo y pues aparte cuando llego a mi casa últimamente me estaba acostando bastante bastante tarde porque estoy trabajando en una revista deportiva que va a salir para todo punta arenas básicamente la van a poder conseguir en todos los gimnasios de punta arenas o en la mayoría de gimnasios de punta arenas y pues es algo que si suman el estrés de lo que conlleva una boda el estrés del trabajo y el estrés de la revista pues la verdad si es bastante bastante cansado es bastante complicado con todo eso intentar mantener un canal de youtube activo pero para eso son esos vídeos para que ustedes para mantener el canal activo para mantenerme cuerdo porque la verdad es bastante bastante complicado últimamente estado muy estresado estado muy cansado física mentalmente también estoy yendo a clases de de baile porque porque pues yo no sé bailar absolutamente nada no sé no sé bailar no no tengo coordinación pero pues estoy yendo a clases de baile pues para prepararme para para la oa y siento como que le estoy agarrando un poco el gusto a lo que es bailar todavía no me siento con la confianza suficiente como para decir voy a salir a bailar esta noche la verdad y nunca me ha gustado nunca me ha llamado la atención pero ya hablé con mi novio y vamos a salir en algún momento para que practiquemos para el día de la boda estar bien afinadito con lo que es el baile y pues de hecho quiero enseñarles algunas cosas que estoy haciendo de la revista el diseño el diseño de los las invitaciones que estoy haciendo y tal vez que ustedes me den alguna idea como ya dije este tipo de vídeos va a ser así por un largo largo tiempo por lo menos intento hacer voy a intentar hacer este tipo de vídeos hasta el otro año cuando ya esté ahorita yo estoy en puntarenas ya cuando me case que va a ser en diciembre me voy a ir con mi esposa a san ramón a vivir ya cuando esté ubicado en san ramón creo que el canal va a volver a la normalidad voy a seguir subiendo contenido voy a seguir subiendo vídeos de 50 curiosidades de algún videojuego voy a seguir subiendo el contenido que subía antes normalmente de hecho en la computadora estaba preparando un vídeo de curiosidades pero me está llevando mucho trabajo editarlo y ahorita no tengo el tiempo suficiente de hecho ese vídeo lo tengo lo estaba editando y quedó como en una cuarta parte pero no voy a poder terminarlo creo que hasta que hasta dentro mucho mucho tiempo entonces lo dejé ahí en standby y cuando ya tenga tiempo voy a seguir editándolo y pues creo que eso va a ser hasta el otro año que ya vuelva al ritmo normal el canal pero pues bien voy a mostrarles las invitaciones de mi boda bueno muchachos la boda mi novia y yo escogimos un tema una temática un poco complicada un poco este que fuera de lo habitual no me gusta como se mueve esta cámara es que estoy usando bueno ya les mostraré que es lo que uso para grabar estoy utilizando eh perdón estamos escogimos la temática de viajes y la temática como vintage las dos cosas fusionadas para la temática de la boda de hecho en esta cajita tenemos las invitaciones si ustedes se fijan la tapa de la caja refleja un poco como el estilo viajero como el estilo que queremos darle a la boda y las invitaciones son estas estas son las invitaciones de hecho tardé algún tiempo en en diseñarlas pero básicamente son así bueno aquí van a ver ya algunos invitados de la boda pero la mayoría de gente son gente que ustedes no conocen entonces así son más o menos las las invitaciones si ustedes pueden ver el sobre pues es un sobre blanco normal el diseño este lo hice yo aquí viene un una imitación de sello porque es impresa no es un sello real que dice Priscila y Emanuel en el viaje de sus vidas y viene un una estampilla con un sello eh bueno esta esta viene con un sello pero no todas vienen así la mayoría vienen con todas vienen con una estampilla diferente la verdad nos costó bastante conseguir estampillas que fueran como de otros países cada estampilla es la mayoría son de Estados Unidos pero hay estampillas que son de otros países tuvimos que ir hasta San José a un lugar donde venden estampillas y billetes y cosas cosas como de coleccionismo y pues estos son los sobres dentro del sobre dentro del sobre viene la invitación que la invitación es más o menos así la invitación es más o menos así es como si fuera un pequeño pasaporte dentro viene estas frases que dice será un placer contar con tu presencia en nuestra boda Priscila Ordina y Emanuel González sábado 22 de diciembre y eh aquí dice pasaporte de matrimonio bueno creo que hay mucha luz y por eso se refleja en la parte de atrás eh dice tipo matrimonio, nombre del novio, mi nombre, nombre de la novia, el nombre de ella y este viene un sello que este sello este lo conseguimos nosotros eh tenemos que conseguir varias cosas para para hacer esto y no solo eso dentro de él por aquí tengo esperen voy a buscarlo por aquí tengo este ya el un sobre un sobre eh como demuestra como demuestra que lo hicimos como para ya ver el resultado final como sería así sería y dentro del sobre el sobre vendría así en el pasaporte que ya les mostré esto lo quitamos y dentro viene como un sobrecito este sobrecito también lo diseñé yo eh ella hizo los cortes y armó el sobre este sobrecito básicamente eh lo que explica es que eh dice hemos reservado dos espacios para usted favor eh confirmar asistencia junto con sus acompañantes junto con sus acompañantes incluyendo niños teníamos que agregarle la frase llevar traje formal pero se nos olvidó entonces lo que hicimos fue eh hacer este cuadrito aparte y pegarlo encima para que pues siempre quedara esa información ahí y pues bien lo hicimos así eh creo que no se ve mal ni tampoco se ve como improvisado pero si es bastante improvisado y en la parte de atrás este sobrecito está hecho para que eh los invitados en vez de dejarnos un regalo nos dejen eh dinero independientemente de la cantidad de dinero que nos quieran regalar a nosotros nos va a servir de mucho porque porque nosotros ya tenemos casi casi que todo las cosas de la casa desde el eh ollas arroceras eh coffeemakers todos los tenemos ya lo hemos comprado con antelación tenemos todo listo eh tenemos la cocina eh tenemos eh juego de comedor ahorita lo único que nos hace falta es creo que refri eh cosas grandes entonces eh nosotros estamos pensando que si la gente nos regalaba más cosas por lo general la gente siempre regala vajillas eh eh cebollas arroceras coffeemakers que cosas así van a ser cosas que no vamos a necesitar porque ya los tenemos nosotros entonces pensamos que la mejor opción sería esta que la gente eh el equivalente al regalo que nos quisieran dar lo depositarán aquí y eh de hecho aquí en la parte de atrás dice el mejor uff el mejor regalo que nos puedes dar es tu presencia pero si realmente nos quieres regalar algo nos lo puedes dar dentro de este sobre y pues para eso este sobre en en la boda va a haber eh una caja que de hecho todavía no sabemos como hacer la caja y tiene que ser algo como representativo a la temática vimos una opción que es un globo un globo terrap un mapa de esos redondos que ponen en en las fotos de las escuelas que se le se giran hacerle como una ranura y echar los sobres ahí que la gente llegue y la mesa de regalos que depositen el sobre pero todavía no tenemos la idea clara de hecho si ustedes si quieren darnos alguna idea se los agradecería bastante que dejaran en los comentarios algún tipo de caja algún tipo de depósito donde la gente pueda echar esto y si nos pueden mandar el link de alguna foto que vean en internet o algo así para nosotros guiarnos sería mucha utilidad aunque no creo porque esos videos no los ve nadie los vería solamente yo porque yo sé que esos videos no tienen mucha mucha repercusión pero pues sí ahora voy a mostrarles un poco también lo que estoy haciendo de la revista que también está está consumiendo bastante tiempo y pues con los preparativos de la boda ahí vamos vamos poco a poco creo que las cosas están saliendo bastante bastante bien gracias a dios y pues voy a mostrarles un poco la revista ok muchachos esta es la revista creo que se las voy a enseñar mejor aquí en pantalla grande esta es la revista que estoy haciendo este diseño pues lo hice lo hice yo la foto de fondo es una foto pues tomada de internet obviamente eh pero pues ahí vamos eh ya he tenido bastantes modificaciones de hecho las letras a cada rato la persona que me pidió la revista la hemos modificado bastante hay cosas que a mí bien lo personal como diseñador no me gustan que el dueño de la revista me está pidiendo pues pero son cosas con las que hay que con las que hay que lidiar voy a mostrarles voy a mostrarles algo para mí por ejemplo esta página para mí es perfecta porque porque tiene un marco con un diseño bastante bastante minimalista bastante sobrio y el color de fondo me gusta me gusta que las letras sean en color color negro y como una hoja como un documento normal me gusta la posición de la foto a mí esta página me encantó pero hay páginas que por ejemplo a mí no me gustaron para nada esas son las páginas que he hecho hasta la fecha como por ejemplo esta esa página la verdad no me gustó no me gusta porque yo la tenía hecha de una forma total totalmente diferente pero el dueño de la revista me pidió que le hiciera tantas modificaciones que quedó así el texto es excesivo el color de la letra no me gusta hubo que hacerle un borde negro para que para que siguiera el contraste el fondo de la revista no me gusta el color lo eligió la posición de las fotos aquí hay texto superpuesto sobre el sobre la foto la verdad esta página no me gusta para nada pero pues bien son cosas con las que uno hay que hay que lidiar porque los clientes no siempre son son como uno quiere y a veces uno les dice las cosas esta es otra página que a mí me encantó me encantó diseñarla él no me pidió casi modificaciones porque creo que se ve bastante bastante bien la imagen de aquí abajo la publicidad las fotografías me parece que todo está bien muy bien muy bien ubicado y y y y y y